¡Najera! ¡Najera! ¿Por acaso no me voy a�ñ relent thousand y voles ya? ¡Najera! ¡Hasta laとんela! ¡Najera! 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 Yo no subí por ella, sí. Pero sería un marrón de cojones. Quiero que me ayude. Cuando oigo alguien decir que el Madrid ha sido el equipo del régimen, me dan ganas de cagarme en el padre de quien lo dice. El único equipo del régimen ha sido el Atlético de Aviación. Que cuando acabó la guerra, a medio equipo nuestro, lo metieron en la cárcel. Y los directivos rojibrancos eran todos coroneles. ¡Najera! 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 ¡Najera!